...que ha llegado acá, escuchemos. Es parte de lo que se puede ver el día de hoy. Recordemos también que este escenario que se está viviendo acá en el aeropuerto internacional de Maiketía es un escenario que no explica realmente lo que está pasando. Ahora sí, ahora sí, llegó Juan Guaidó al aeropuerto internacional de Maiketía en presencia de los funcionarios de seguridad. Guaidó, pueden verlo ustedes a través de nuestras imágenes, pues llega acá al aeropuerto internacional de Maiketía. Este es el escenario que se puede vivir en este momento donde...